Buenas tardes, es miércoles 10 de abril, jornada de cielos poco nubosos con intervalos de tipo alto, temperaturas en ascenso con máximas que alcanzarán los 19 grados. A esta hora tenemos 14 en el centro de la capital. En cuanto al tráfico, está la A62 afectada en varios puntos. A la altura de la Oberuela está el carril derecho cerrado y en Tordesillas está el carril izquierdo cerrado. Dos cortes totales, uno en Torrecilla de la Abadesa y otro en Alaejos. En Valladolid Capital hoy se anuncian nuevos cortes en las calles Boston, Calixto Valverde, Estación de Ariza y la calle Nogal. Comienza la andadura del proyecto para convertir el convento de Santa Catalina de Siena de Valladolid en un centro cultural del vino Daniel González. Después de que la semana pasada se anunciara el comienzo del camino para rehabilitar el Teatro Lope de Vega de Valladolid, esta semana ha sido el turno del convento de las Catalinas, un complejo religioso del siglo XV que ocupa más de 10.000 metros cuadrados en pleno centro de la ciudad. Esta mañana se ha presentado la primera fase de actuación para su rehabilitación con un presupuesto de más de 4 millones de euros financiados por fondos europeos y que tendrá un plazo de ejecución estimado de dos años. Unos trabajos que transformarán este histórico edificio en un centro museístico y de eventos en torno al mundo del vino de la provincia de Valladolid. Y en lo que finalmente no se convertirá el convento es en un parador nacional, una de las promesas electorales del alcalde Jesús Julio Carnero que se ha encontrado con la negativa de este organismo. Una respuesta que la concejala de turismo, Blanca Jiménez, no entiende, aunque asegura que desde el consistorio no se renunciará a una futura función hotelera. A Paradores no le pedíamos ayuda, le estábamos ofreciendo una joya para incorporar a su catálogo, a esa gran imagen que tiene Paradores Nacionales y que creemos que no hay ningún sitio en España como Catalinas para poder llevar a cabo un centro de estas características. Creemos y seguimos creyendo que a pesar de esa negativa, el centro de la cultura del vino se puede completar muy bien con una experiencia que también contenga alojamiento. Y precisamente sobre esta renuncia de Carnero para convertir el convento en parador ha puesto el foco el portavoz de los socialistas, Pedro Herrero, quien además ha señalado que el proyecto y su financiación son la verdadera herencia recibida del anterior equipo de gobierno formado por el Partido Socialista y Valladolid. Toma la palabra. La transformación del monasterio de Santa Catalina de Siena es un proyecto que el anterior equipo de gobierno le dejó en bandeja al señor Carnero. Nosotros tuvimos la visión de comprar el inmueble, de consolidar el edificio, de hacer un plan director y además conseguir 5 millones de euros de fondos europeos. Y esto le debió de parecer poco al señor Carnero cuando era candidato porque además prometió que lo iba a convertir en un parador nacional, algo que no dependía de él, y obviamente ha fracasado y eso trae sus promesas incumplidas. Esta mañana ha tenido lugar el acto de presentación de la que será la 47 edición de la Marcha Asprona y que ha contado con la participación del cómico Leo Harlem y el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Iscar, Adriana Díez. Esta emblemática cita solidaria tendrá lugar el 4 de mayo y como recorrido mantiene, como en años anteriores, la salida por la Plaza de Milenio en Valladolid para continuar a lo largo de la ribera del Pisuerga y Esgueva hacia la localidad de Renedo. Una marcha que, según María Ángeles García Sanz, presidenta de Asprona Valladolid, cuenta con relevo generacional. Que el año pasado el 30% de los andarines eran menores de 25 años, que eso es una alegría también. Es un relevo generacional importante y que ahí estaremos dispuestos a disfrutar, a recibirles bien y nada más, darles las gracias de antemano. La patronal de los concesionarios, Faconauto, ha propuesto hoy a la Junta de Castilla y León un plan de renovación del parque automovilístico para chatarrar 4.500 vehículos este año. Una proposición de liderar la descarbonización con un propio plan de ayudas que se ha presentado en la segunda jornada de automoción realizada en la sede de la COE en Valladolid. Su presidenta, Ángela de Miguel, valoraba positivamente el proyecto. Estas propuestas de las empresas siguen adelante. Está la propuesta encima de la mesa de los órganos de dirección tanto de SWITCH como de INNOVAT y confiemos en que acabe mirando. ¿Qué tenemos que hacer? Desde luego intentar apoyar e impulsar desde Valladolid para que al final esa decisión que está ahí, que van tomando y que van avanzando, aunque más lento de lo que nos gustaría, se van tomando pasos en ese sentido. Lo que tenemos que hacer todos desde Valladolid es apoyar y dar facilidades para que al final acabe viendo. Hasta aquí ha llegado toda la información a nivel local en Viverradio. Les dejamos con la información a nivel regional. Viverradio. Servicios informativos con María Cristóbal. Castilla y León tiene el parque automóvil más viejo de toda España. La media de edad de la comunidad está en los 16,1 años. Por ello, hoy la patronal de los concesionarios ha propuesto a la Junta que lidere la batalla de la descarbonización. Esta es la noticia que destacamos de la jornada de este miércoles. Piden que se elabore su propio plan de ayudas a la renovación con achatarramiento de 4.500 automóviles más antiguos este año. Es muy necesaria, ya que el progresivo empeoramiento de la movilidad de la Edad Media del parque es ahora el mayor escollo para avanzar en la descarbonización. La propuesta trasladada por Facon Auto con motivo de la celebración de la segunda jornada de automoción de Castilla y León, que se ha celebrado en la sede de la COE, supondría una inversión de 11 millones de euros en un año por parte de la Junta de Castilla y León, a la que se añadiría una aportación de los concesionarios que asumirían una cantidad fija de ayuda en todos los casos. Según los cálculos de la patronal recogidos por la agencia ICA, la recaudación fiscal procedente del plan para la Junta sería de unos 13 millones de euros. Al sumar la recaudación para las administraciones nacional y municipal, el retorno total alcanzaría los 24 millones. Marta Blázquez es la presidenta de Facon Auto. Castilla y León tiene el parque automóvil más viejo de toda España, con 16,1. Es una región que por la importancia que tiene la automoción estas cifras ni le pegan ni se las merece. Estos 11 millones nos permitiría achatarrar más de 4.500 vehículos, además de vender 4.500 vehículos de cualquier tecnología. Dejemos que el cliente se compre el coche de diésel, gasolina, híbrido o eléctrico o eléctrico de enchufable. No obliguemos, por favor, a que el cliente tenga que ir a una tecnología que no puede permitirse. Hoy, precisamente, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañoco, ha recibido al director general de Renault de España, Josep María Recanes, para valorar la situación que vive el sector del automóvil y analizar los proyectos puestos en marcha por la compañía con fábricas en Valladolid y Palencia. El Grupo Parlamentario Popular ha anunciado hoy su voto a favor de la proposición no de ley presentada por el PSOE para instar a la Junta a condenar el golpe de Estado de 1936 y la posterior dictadura franquista tras la presentación de la proposición de ley de concordia registrada por los socios de Partido Popular y Vox en el propio Parlamento Autonómico y que se debatirá en próximos plenos. El procurador vallisoletano, Ramiro Ruiz Medrano, ha hecho un alegato contra la división y el enfrentamiento hoy frente al ruido político que, en su opinión, se ha embuscado con las críticas al texto. Nosotros no vamos a contribuir a polarizar a una sociedad que sus representantes no estamos sabiendo escuchar. El Grupo Popular no asume la completa literalidad del texto planteado. Podríamos haber presentado una enmienda para su aprobación, pero en aras de ese entendimiento que nos solicita la sociedad no lo vamos a hacer. Por supuesto que el Grupo Popular condena el golpe de Estado de 1936 y la posterior dictadura. Por supuesto que desde el Grupo Popular reconocemos el sufrimiento y la injusticia que padecieron las víctimas del franquismo. Por su parte, el portavoz del PSOE en las Cortes, Luis Tudanca, ha defendido la PNL. Dice que busca cerrar por fin las heridas. Hoy vengo a defender de nuevo lo obvio. Hoy vengo a darles la oportunidad a los señores y señoras del Partido Popular de volver a la cordura democrática y a la decencia. Porque lo obvio, lo obvio, es que en 1936 hubo un golpe de Estado. Lo obvio es que su fracaso nos llevó a una guerra civil. Lo obvio es que hubo una represión sangrienta que condenó al exilio, a la muerte, a la esclavitud, a la mitad de los españoles y que hubo después 40 años de oscura dictadura. Es obvio que unas víctimas de la guerra tuvieron ese reconocimiento durante décadas y otras fueran escondidas. Es obvio que en Castilla y León apenas hubo guerra y, sin embargo, hay 680 fosas al menos y hubo al menos 16.000 represaliados. También en las Cortes, los grupos parlamentarios de Partido Popular y Vox han rechazado la moción presentada por el PSOE para anular la declaración como bien de interés cultural de la pirámide de los italianos en Burgos, así como su resignificación como lugar de memoria democrática. Todo ello bajo el prisma de que este elemento patrimonial cumple con todos los requisitos para su catalogación como BIC y es conjunto singular y único del patrimonio de Castilla y León. En este mismo espacio se ha aprobado por unanimidad la proposición no de ley del Grupo Popular para mejorar las condiciones laborales y de medios materiales y de seguridad de los agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional. Aunque el PSOE ha puesto en valor ante la crítica de los populares y de Vox al ministro Marlaska la inversión de los cuarteles, el aumento de plantilla o la renovación de flota con este Gobierno. La Consejería de Industria, Comercio y Empleo convoca tres líneas de subvenciones para acciones que contribuyan al bienestar laboral en centros de trabajo para 2024, dotadas en total con 4 millones y medio de euros. Así lo publica el Boletín Oficial de Castilla y León. La primera de ellas para la subvención de acciones en favor del bienestar laboral, la segunda para la adaptación o renovación de equipos de trabajo y la última para mejorar los lugares de trabajo. A mayores la Junta destina otros 2 millones de euros para la retirada segura y la sustitución de cubiertas con almianto en los centros de trabajo. El plazo de presentación en este caso se prolonga hasta el próximo 31 de julio. La Plataforma Social Castilla y León tacha de decepción la ley de residencias que hoy aprobarán las Cortes. Un documento añaden que la Junta se muestra insensible y da la espalda a las propuestas presentadas por los colectivos sociales. Después de cuatro años de tramitación, dicen que la ley no da respuesta al mayor problema en la que se encuentran las residencias, es decir, que dispongan de personal necesario y garantizar la atención centrada en la persona si lo alertan en un comunicado. Y siguiendo con la actualidad del país, el presidente del gobierno Pedro Sánchez ha defendido con contundencia la necesidad de una mayor inversión en materia de defensa a nivel europeo ante la beligenancia de Rusia y para potenciar la capacidad de disuasión y situar la industria del sector al nivel que le corresponde. Reforzar nuestra capacidad de disuasión, esto es evidente, no para ser temidos, no para arrastrar al mundo a ninguna carrera armamentística, sino para ser respetados, para poder proteger ese gran proyecto de paz, de democracia y de libertad que es Europa. Debemos continuar aumentando nuestra inversión, mejorar la coordinación de nuestras fuerzas amadas con los de los Estados miembros, apoyar las iniciativas de la Comisión Europea al respecto. Y no les quepa duda de que al mismo tiempo vamos a seguir apostando como hemos hecho desde el principio por la diplomacia y por la paz. Por su parte, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez, ha emplazado hoy al presidente del Gobierno a deflactar el IRPF para compensar los efectos de la inflación. Una petición incluida en una proposición no de ley del Grupo Popular que se aprobó ayer martes en el Pleno del Congreso. Déjese de anuncios y cumpla el mandato de este Congreso, que por cierto, ayer le ha instado a hacer una rebaja del impuesto de la renta de las personas físicas, señoría. Lo hemos aprobado en el Congreso de los Diputados. Ya sé que a usted eso ni le vincula lo que se aprueba en el Congreso de los Diputados. Mire, lo que necesitan nuestros agricultores es que se les defienda cuando se les insulta en el extranjero y que se les ayude a competir en lugar de atarle las manos a la espalda. Bildu ganaría las elecciones al Parlamento Vasco del próximo 21 de abril y podría sacar hasta dos puntos porcentuales al PNV, según la encuesta que ha hecho pública este miércoles el CIS. En sucesos hayan a una mujer y a sus dos hijos muertos en Barcelona. En un primer momento parece que todas las pesquisas apuntan a que el padre se habría suicidado. Más asuntos. Israel continúa sus operaciones militares en el corredor que divide Gaza en norte y sur. Las tropas están llevando a cabo operaciones selectivas y redadas contra sitios y milicianos de jamás en la zona. Detallan hoy en un comunicado en referencia a este enclave estratégico que les permite controlar el acceso al norte de los palestinos que buscan regresar a sus hogares. En sociedad, la reina Doña Sofía fue trasladada anoche a la clínica Ruber de Madrid por una infección del tracto urinario, aunque su evolución está siendo muy rápida y favorable, según han informado fuentes de la Casa Real. La riqueza financiera de las familias españolas, que se mide por la diferencia entre ahorros y deudas que acumulan, aumentó un 9,25% en 2023 en comparación con un año antes. Y el Consejo de Administración de Radiotelevisión Española ha aprobado definitivamente el fichaje del cómico y presentador de la Resistencia, David Broncano, con un programa para la franja del Access Prime Time de la 1, con cuatro votos a favor, tres en contra y una abstención. Hasta aquí el informativo de esta jornada de miércoles 10 de abril. Les esperamos en la próxima parada informativa en esta misma frecuencia. Buenas tardes. ¡Suscríbete al canal!